CundinamarcaMusicOnline.com, la mejor radio en las redes sociales. Desde la República de Colombia, transmite Cundinamarca Music Online, para el mundo. Todos los géneros musicales a través de Cundinamarca Music Online. Cundinamarca Music Online Cundinamarca y el mundo. En Cundinamarca Noticias, analizamos e interpretamos sin pasiones las noticias. Cundinamarca Noticias, en Cundinamarca Music Online. Dirección General, Luis Agustín González. Muy buenos días, amables de Cundinamarca Noticias. Bienvenidos a su emisión por Cundinamarca Music Online. Hoy, primero de junio del año 2022, llegó la mitad de año. Y la verdad, ya se está recuperando la economía en la República de Colombia. Se ha ido generando empleo poco a poco en los diferentes sectores económicos y empresariales del país. Buenas noticias, hoy por parte del director del DANE. Y además vimos un informe de corabastos como los productos como la papa ya prácticamente están, pues digamos, al alcance de todos los ciudadanos. Es que el problema es que aquí la izquierda quiso meterle a la gente la idea que todos los problemas económicos y la falta de ingreso muchas veces para los ciudadanos era el problema del gobierno. Y es una gran mentira. Hoy lo están demostrando las estadísticas que los problemas fueron por parte de la pandemia, no por parte del gobierno nacional, porque la recesión es económica y mundial. Y los señores de la izquierda, al parecer, queriendo meterle a la gente la idea que todo era culpa del señor Iván Duque, quien, aparte de todo, tenemos que felicitarlo. Hizo un gran trabajo en la erradicación del COVID-19 en Colombia. Bueno, y nuevamente tenemos a Wilson Yaquis Sarmiento en los estudios de Cundinamarca Noticias. Buenos días, Wilson. Muy buenos días, Agustín. Muy buenos días a los estudiantes de Cundinamarca Music Online y de Noticias y Variedades W. Estamos enlazados a esta hora con Cundinamarca Music Online para las noticias. Les cuento que hay una noticia de última hora, mi querido Agustín. También en las últimas horas se dio a conocer que murió en una cárcel de los Estados Unidos, mi Gilberto Rodríguez Orejuela, uno de los ejemes del cartel de Cali. Gilberto Rodríguez Orejuela estaba recluido en una cárcel de los Estados Unidos y en el año 2020 había pedido por compasión su liberación anticipada, argumentando problemas de salud, pero esta le fue negada. En una cárcel de los Estados Unidos en donde cumplía una pena por narcotráfico murió Gilberto Rodríguez Orejuela, uno de los ejemes del cartel de Cali. El narcotraficante colombiano Gilberto Rodríguez Orejuela había sido condenado en el 2006 a 30 años de cárcel en los Estados Unidos y en el 2020 había pedido por compasión su liberación anticipada, argumentando problemas de salud tras padecer dos cánceres, la cual le fue negada por un juez de Orlando, Florida. En Colombia los hermanos Rodríguez Orejuela, Gilberto y Miguel empezaron trabajando en oficios modestos y crearon una cadena de farmacias y formaron un conglomerado con bancos y equipos deportivos al tiempo que adquirían poder en numerosos sectores del país y sobornaban políticos. Bueno, se fue Gilberto Rodríguez Orejuela. Óigame, mi querido Agustín, se iniciaron, se inició un nuevo periodo de sesiones ordinarias en el Consejo Municipal de Puzagasugá, pero me quedó una duda, allá todos se rasgaron las vestiduras y todos al unicio lo dijeron que van a volver a citar al señor de movilidad Pablo León Tengonov, que porque no ha cumplido con las metas que se propuso. ¿Qué pasará ahora con esto, mi querido Agustín? Porque qué mucho tilín, tilín y nada de paletas. Es que el problema aquí se radica en que ya después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. Entonces, la verdad, gravísima la situación que se presenta en el Consejo de Puzagasugá, cuando realmente no cumplieron al momento, porque es que usted mismo sabe que muchos se voltearon el día antes, se voltearon el día antes que tenían que votar la moción de censura para sacar al señor. Entonces, después del ojo de afuera no hay Santa Lucía que valga por parte del Consejo. Y además, me enteré ayer que ya muchos van a renunciar para ser candidatos a la Alcaldía y ojalá los ciudadanos de Puzagas se den cuenta entre esos que van a ser candidatos a la Alcaldía cuántos fue que se voltearon el día de la votación de sacar al señor de movilidad, que voltearon la torta un día antes. Entonces, para que la gente no vuelva a votar por ellos y ahora es que muchos van a renunciar para ser candidatos a la Alcaldía, pero la verdad yo no veo personas ahí dentro del Consejo que realmente llenen los requisitos para el alcalde de Puzagasugá porque no se ha visto un labor de control político efectivo. Allí viene, aparte, pues que el trabajo que ha hecho Jorge Armando Roiguel, presidente, creo que es uno de los más preparados y más aplomados que hay en el Consejo de Puzagasugá. El actual presidente del Consejo, no porque sea el presidente del Consejo, porque es que nosotros lo distinguimos de este rato hace mucho tiempo. El hombre es un hombre muy conocedor del cuestión administrativo y el trabajo que se hace en el Consejo, es un abogado muy juicioso. Del resto, ahí es un poco de aguas aromáticas que la verdad no hacen mal ni tampoco causan bien. Entonces, mejor que siguieran en el Consejo de Puzagasugá ahí para que realmente, más bien sigan ahí y se cumple su periodo ahí, porque igualmente la gente se la va a cobrar en las urnas como la están cobrando a todos en las urnas o en la cuestión presidencial. Por otro lado, le cuento que el aviso que está instalado en el centro de Puzagasugá, que pagaron más de 45 millones de pesos con otros que hicieron ahí en el Parque Bonet, ya se está desarmando. Ya se están soltando las láminas, se están soltando todo lo que hay en ese aviso y no haya habido Santa Lucía que haga. Yo le mandé al señor alcalde los videos de cómo ese aviso está ya prácticamente desarmándose. A la señora Ingrid Hernández, no han habido Santa Luisa que haga que ellos digan públicamente que van a hacer requerir al contraditista para que venga y verifique qué es lo que está pasando con la obra que entregó y le tienen que hacer valer las pólizas de cumplimiento, las pólizas de calidad, pero no sé hasta cuándo irán a hacer esto, porque ciertos, sordos y mudos en esta cuestión del aviso del Parque Principal de Puzagasugá, que de un comienzo nosotros censuramos, señalamos la pésima calidad. Igual alguien comentaba que no se presumía que el calibre de las láminas no era el que en un momento determinado se hubiera podido contratar. Ya el aviso se está desarmando. ¿Cómo es posible que en la base donde van los tornillos no se haya inmunizado cubriendo eso para que no se le mete el agua? Y yo le he calculado que aquí siempre ese aviso ya está en el piso. Ya se han pudriado tornillos, ya se ha pudriado todo, porque a la señora Ingrid Hernández y a quienes mandan, así mande mal, no quieren nunca aceptar que el pueblo tiene razón. Por otro lado, ya se va... Esa obra valió mucha plata. Sí, esa obra no, eso 45 millones, cuatro latas de pésima calidad y que colocaron en la Plaza Mayor con todos bombos y platillos. Lo que faltó fue que inviaron a invitados a CNN y a Telemundo a inaugurar eso. Ahora que la gente coge y falta de cultura. Ahora, algunos se sientan encima de las letras. Por eso, porque no, no, el problema es que la gente como vio que eso es ahí una vaina y que porque es que es diferente el que hicieron abajo en Ciudad Jardín, en los árboles que inclusive ni se pueden encaramar ahí, nos avisó. Pero como éste sí lo dejaron, fue como una mesa, sí, como unas sillas ahí para que la gente se siente lo grosor que tiene y entonces pues la gente encaramaba. Usted mira los avisos, fue realmente demasiado ancho, ¿sí? No es largo, sino realmente lo ancho de cada letra es muy grande y cualquiera se siente y lógico que lo cogen de sentadero. Pero al haber buena calidad no tiene por qué haber que porque desde una persona ya está desarmándose la visión. Yo le envié eso al señor Hortúa y la verdad, y al señor Ingrid, y la verdad no saben porque es que aquí el que manda, manda. Y la verdad el consejo no, pero le digo a usted que hay un poco agua aromáticas. Yo no he visto que el consejo haga algún debate sobre esto y compulse copias penales disciplinariamente contra algún funcionario. Vamos a estar pendientes porque según lo que les escuché, para este periodo de sesiones van a invitar al señor Pablo León Tengonov de movilidad. Estoy hablando con Carlitos Rojas y me dijo que esta vez va a estar duro el debate ahí de movilidad porque el señor se comprometió con unas cosas y no les ha cumplido. Van a invitar a los señores de Enel Colombia, porque ya no se llama Enel Codensa, sino Enel Colombia, mi querido Agustín, que le van a exigir, no a pedir, a exigir que le cumpla a los usagasugueños y a los cundinamarqueses con un buen servicio, porque no están prestando un buen servicio. Aquí está uno bien y de un momento a otro empiezan a hacerle cortes intempestivos, se dañan los electrodomésticos y nadie le responde a uno. Eso es un problema que deben haber es sanciones de carácter, porque es que va a haber un paro que la gente no pague servicios, es la única manera que a nivel nacional la gente haga el paro y no pague el servicio de luz. A ver qué va a hacer Codensa. Porque fueron los monopolios que se han permitido en contra de la Constitución que dice que no habrá monopolios y aquí están monopolizados los medios de comunicación, están monopolizados la construcción, todos se han convertido en monopolios en la banca, monopolios en todo, en todo. Entonces todo eso va en contra de la Constitución Nacional realmente, pues, y no vemos nosotros quién realmente responda. Ahorita le cuento que ya se va a instaurar la denuncia penal y disciplinaria por el contrato del cumpleaños de FUSA que valió 245 millones de pesos con una persona particular que declaró 2 millones en la Cámara de Comercio de Bogotá, 2 millones de activos, le dan un contrato de 2 millones y de 245 millones. Ese es otro problema que yo digo que falta también de cuidado del alcalde en mirar quién está contratando, quién está revisando la contratación y mirar que eso habían votado a un concurso, a una licitación para ver quién se ganaba esos 245 millones. Usted va a contratar hoy a la administración, le dicen que ya hay 18 millones en mayor cuantía. Eso hay que mirarlo con lupa. No, ya, ya está la denuncia. Según lo que yo he podido hablar con algunas personas desde la administración, la logística es que la regalaron. Ojo, la logística del evento la regalaron. Hay que mirar cuánto cobró el grupo Nietzsche, cuánto cobró el mariachi clásico contemporáneo. No, ellos no cobraron millones, ellos no cobraron millones. Los señores de la orquesta del son cubano, según entiendo, era una orquesta acá de Pusagasugá. Entonces toca mirar a ver cuánto fue que cobraron ellos. En una cláusula segunda de la anuncia que se va a instaurar por el cumpleaños de Pusagasugá, donde se gastaron 245 millones a un tipo que dice que regaló la logística, la cual pues no la regaló porque por el valor del contrato ahí le tuvo que haber pagado a los de la logística. Y otra cosa, aquí se permitió colocar vallas de aguardiente néctar haciendo publicidad gratis. Ellos tenían que arreglar un convenio interadministrativo con aguardiente néctar para poder dejar colocar las vallas que dijera aguardiente néctar. Ahí hay un detrimento. De todas maneras, aquí tengo yo parte de la denuncia donde dice que en el artículo segundo que en el citado contrato no se estipuló pago de anticipo alguno, no obstante 24 horas después de firmado contrato, es decir, el 26 de enero se autoriza un pago al contratista por la suma de 122 millones 970 mil pesos. Que los valores pagados a los artistas contratados son sumamente altos, lo que puede redundar en un detrimento patrimonial. Cuarto, que los dineros públicos destinados para este tipo de actividades van en contravía a los principios del Estado Social de Derecho y de la planeación del gasto público, ya que no tienen soporte en el plan de desarrollo y no buscan cumplir metas que redunden en el mejoramiento de la ciudad debida de los habitantes del municipio. La Constitución Política de Colombia y las noemas que la desarrollan prohíben destinar recursos públicos para fiestas, agazados, ferias y actividades contrarias al servicio público. Esto ya es un borrador de un abogado que hizo la denuncia, o está haciendo la denuncia preliminar para denunciar el contrato del cumpleaños 430 de Fusagazúba, que le valió 245 millones a los Fusagazúden. Yo me hago una pregunta, Wilson, usted que está en el cuento de los mariachis, ¿por qué los señores genios que contrataron el tipo este, que ya no vive en Fusagazúba, el que contrató esto, ¿por qué no contrataron los mariachis que se hacen en esquinas de la cafetería? Hombre, aquí tenemos artistas, aquí hay orquestas, aquí hay grupos, tríos, duetos, mariachis. Hombre, denle la oportunidad a los artistas de Fusagazúba. ¿Pero por qué? ¿Sabe qué me decían a mí? Que cuando van a celebrar los cumpleaños de Bogotá, la alcaldía mayor de Bogotá reúne a los artistas de Bogotá, de la capital, y les dice, bueno, necesitamos que se presenten en la media torta, y a cada uno les vamos a dar tanta plata, ¿sí me entienden? Les vamos a reconocer, hombre, eso es darle trabajo a los de Fusagazúba. Sí, pero ¿por qué ahora los de otro lado? Sí, aquí para que dicen que contrataron unos de Fusagazúba, fue como pañitos de agua tibia, para que realmente pasar el, como dice el cuento, ahí tenerla... Y se lo da gente a la Habana. ¿Cómo? Y se lo da gente a la Habana. Sí. De todas maneras, vemos nosotros que la situación de Fusagazúba es la que aquí la gente la tiene en cuenta, es para votar, pero no para contratarla para un evento. Ese es un trompo en uña que yo le dejo a ustedes, porque es que aquí se defiende la arbitrariedad. Aquí vemos la cuestión política que pueden ser corruptos, y los corruptos, rodados de corruptos, y la gente sale y se mata y los defiende. Es lo mismo que el caso de que aquí nosotros vemos que van en contravía todo este detrimento patrimonial al que se presume, ha presentado en el contrato de los cumpleaños de 400 años de Fusagazúba, 430 años de Fusagazúba, donde deberían haber contratado todos los mariachis de Fusagazúba en antelación de llegada del señor de Nietzsche, que a la larga de eso ni Nietzsche ni porque ya están totalmente nuevos. Pero igual también se está pidiendo cotización de esos artistas, porque igual si ellos están... Porque es como se puede llegar a algún acuerdo que cobren tanto, según se presume. Entonces vamos a esperar a ver dos denuncias que van. La del problema del aviso del parque principal de Fusagazúba, que valió cada 45 millones, creo, o más. Y lo del 430 años del cumpleaños de Fusagazúba, donde se presume un detrimento patrimonial también. No sabemos, la señora Ingrid Hernández dice que ahí no pasa nada, porque el señor pagó unas pólizas, sí, pero es que cómo le van a dar un contrato de 245 millones a una persona que está declarando dos millones en la Cámara de Comercio, de activos. Entonces aquí, o la Cámara de Comercio acepta... Aparte que según entiendo yo, aparte que según entiendo yo, esta persona cuando realizaba lo del concurso nacional de bandas, tuvo varios problemas con algunas personas que él contrataba y que estas personas alegan de que el señor a veces no les cumplía con el pago de los que acordaban. De todas maneras, dirje que les pongo ese trompo en luña, vamos a verlo, a investigar bien a quién se le instaura la denuncia del asunto de los 430 años de Fusagazúba, porque realmente nosotros, así se pongan bravos, nos toca hacerlo. Porque esa es una labor que va a hacer el Consejo y el Consejo no lo hemos visto en ningún debate sobre los problemas, el detrimento patrimonial de los 4245 años de Fusagazúba en contra, al parecer, del erario municipal. Pero como hay concejales que dicen que ellos hacen debates con la norma en la mano y vemos que realmente ni siquiera han sabido ser concejales porque les quedó grande sacar el señor Tengonofe cuando estaba el señor ya para sacarlo y todo. Hay que volver que usted me consiga la lista de los que se voltearon el día antes de... Pero descubrieron el agua tibia esta mañana. Póngale cuidado. Uno de los concejales, lo voy a decir el nombre, Gustavo Mejía Medina, pidió la palabra y él dijo palabras textuales. Dijo, me parece muy raro me dice, me parece muy raro compañeros concejales que aquí a veces cuando se anuncia un debate en el Consejo Municipal de Fusagazúba empiezan los secretarios y los jefes de oficina a mostrar actividades pero cuando saben que los citaron palabras del concejal Gustavo Mejía pero apenas se acaba el periodo de sesiones del Consejo vuelve y queda todo así. Bueno y el señor Mejía cuando el señor Tengonofe también votó a favor de que el señor se quedara según tengo entendido. Él fue uno de los que votó la moción de censura y después la volteó ¿Qué tiene Wilson ahí de audio para difundirle a los oyentes? Mañana en la ciudad de Fusagazúba mi querido Agustín se va a realizar la segunda jornada de acceso a la justicia. El doctor Nicolás Otero secretario de gobierno de Fusagazúba hace la invitación a este evento. Escuchemos entonces al doctor Nicolás Otero. Este jueves 2 de junio vamos a tener una nueva jornada de acceso a la justicia. Esta jornada es muy importante porque las diferentes dependencias de la Secretaría de Gobierno inspecciones, comisarías, control urbano van a estar en el territorio. Nos va a acompañar también nuestra personería municipal y nuestra policía de infancia y adolescencia y es la oportunidad para que los ciudadanos si tienen problemas con sus vecinos o si tienen problemas de violencia intrafamiliar o cualquier otra situación que tenga que ver con estos temas se acerquen y resuelvan sus dudas y sus inquietudes. Recuerden que es este jueves 2 de junio de 8 y 30 de la mañana hasta las 12 del mediodía en el Salón Comunal del Barrio El Mirador. Estamos llevando nuestra oferta institucional de Secretaría de Gobierno al territorio, a las comunas y a los corregimientos. Seguimos trabajando con la fuerza de la gente. Bueno, era el secretario de Gobierno de Fusagasugá donde hace invitación de que decía Wilson. Sí, señor, de la segunda jornada de acceso a la justicia mañana de 8 de la mañana a 12 del día. Bueno, vamos a hablar nosotros del pasado debate electoral donde prácticamente el ingeniero Rodolfo Hernández le dio una palicera en muchos departamentos y en Cundinamarca al señor Petro. Porque es que hoy vi unas estadísticas que leyeron porque aquí no es haber sacado 8 millones de votos cuando Rodolfo llegó pasando los 6 millones y resulta que Rodolfo en muchas partes de Colombia arrasó con la votación. Y de acuerdo a los analistas hoy vemos nosotros que aquí no pueden salir a catalogar a Rodolfo Hernández de Uribista porque ese cuento ya está trillado. Señores, amables oyentes, no le coman más a la izquierda que salen a todo momento. Los tiene enfermo el enfermo Salvador Uribe parece que Uribe se le hubiera metido a la casa y le hubiera matado la gallina el marrano y el perro. Lo tienen pero es que están intoxicados de Uribe cuando Uribe ni siquiera habla cuando Uribe dentro de sus cuentos estuvo a todo momento es que Álvaro Uribe y Uribe y los tiene enfermos Uribe al punto de clínica mental de clínica psiquiátrica y ya quieren meterle el cuento y están saliendo a hacer cuentos 20 julieros en contra al ingeniero Rodolfo Hernández para ver cómo inducen a la duda al ciudadano y le hacemos un llamado aquí a los ciudadanos que no le presten atención a esta situación que la izquierda porque ellos no hallan cómo enlobar el nombre del ingeniero el ingeniero tiene investigaciones como todos las han tenido ahí al señor Petro en España le abrieron una investigación por un secuestro de Pacheco por un secuestro de un ciudadano español y la pusieron muertes con el M19 ahí el señor tiene abierta esa investigación en la justicia española que si eso llegara a progresar pues tienen que sacarlo de aquí y llevárselo al parecer si eso llegara a progresar entonces cómo no hablan de las investigaciones que le han abierto al señor Petro como la de la justicia española que ya es grave que un gobierno internacional tenga que abrir una investigación a un candidato presidencial por un presunto delito de un crimen del M19 cuando estuvo al parecer el señor Petro en Burugaca todos hablen las cosas al derecho y no las metan los dedos a la gente quiero primero que todo Sebastián vamos a escuchar al ingeniero Rodolfo Hernández haciendo una claridad de unos hechos a los oyentes toda la platica que ahorremos se va para los muchachos a las deudas que tengan con el ICT yo les quiero manifestar que en mi gobierno toda esa muchachada que tiene deudas con el ICT especialmente el 1 el 2 el 3 y los pobres del 4 que son más o menos 700 mil jóvenes que por sus circunstancias económicas les tocó financiar su universidad con deudas con crédito del ICT y esa sumatoria ese volumen de dinero sube a 7 billones de pesos ¿qué vamos a hacer? empezar a saldar escuchen muchachos empezar a saldar es empezar a cancelar las obligaciones para que no tengan que pagarlas ¿de dónde vamos a sacar la plata? de todo el despilfarro que están haciendo estos politiqueros en el poder ejecutivo por ejemplo Presidencia de la República Departamento Administrativo gasta 4 mil 350 millones de pesos diarios sábado y domingo también día de fiesta 24 de diciembre 31 de diciembre todos los días si usted suma eso eso da un millón 650 mil millones al año como ustedes pueden ver es una cifra abusiva que han presupuestado estos politiqueros para que el presidente de la República viva como un faraón en mi gobierno los ahorros que hagamos en los gastos de funcionamiento del Estado se van a quitarle las obligaciones que ustedes tienen muchachos en el ICT ese es mi compromiso con ustedes y toda la platica que ahorremos se va a parabonarle a esos muchachos a las deudas que tengan con el ICT y mírenme bien la cara no les voy a fallar realmente muy bonita la intervención del ingeniero Rodolfo Hernández porque es que la juventud uno puede decir es que yo me voy por la izquierda porque es que la izquierda si me va a ayudar aquí vemos nosotros que el ingeniero Rodolfo Hernández habla de una amnistía prácticamente un apoyo a las deudas que tienen los muchachos en el ICT donde van a subsidiarles les van a ayudar a pagar les van a ayudar a que ellos prácticamente salden estas deudas lo dejo con Wilson yaquil oiga no si y Agustín es que el ro del ICT eso siempre es duro porque según dicen los muchachos a ellos el ICT les presta pero después les cobra unos intereses super altos que terminan pagando más de lo que les prestaron y es que analicemos una cosa yo quiero que la gente vuelva y escuche ese audio ahí pueden ustedes volver a escuchar eso en el dentro del audio que nosotros les enviamos a las diferentes redes sociales donde el presidente virtual presidente de Colombia ingeniero Rodolfo Hernández se compromete a que ahí se van a buscar unos recursos para ir ayudando a pagar esa deuda a los jóvenes porque es que realmente algo que Rodolfo Hernández quiere es que entre la austeridad de tanto despilfarro de plata inclusive ojalá acabar tantas consejerías presidenciales dejar de crear tantos ministerios nosotros vemos ministerios aquí que ni suenan ni trenan yo no veo que el ministerio del medio ambiente suene yo no veo que el ministerio de cultura tenga relevancia pues digamos grande grande en el país yo no veo que el ministerio del deporte el ministerio del deporte yo la verdad yo no sé si el ministerio del deporte usted lo ve que que realmente es relevante y yo no lo conozco pero nombran el ministerio de deportes y cuando los deportistas tienen que ir a representar al país les toca poner la cachucha o el sombrero para pedir que les colaboren como se han levantado la mayoría de ciclistas lo que pasa es que se les olvida cuando un artista va a ir a representarlos cuando le toca poner la gorra cuando Lucho Herrera comenzó Wilson usted se va a acordar que Lucho andaba pidiéndole a todo el mundo plata que le colaboraran y ahora después se les olvida que tuvieron que debir de la mano de los pobres para llegar donde están eso es una situación gravísima pero nosotros hemos visto Wilson que usted quiere como informar algo sobre las elecciones pasadas en la región del Sumapaz donde virtualmente el ingeniero Rodolfo Hernández esta vez doblará votación para el 19 de junio lo que se presume y lo que se siente en la calle entonces me hace el favor ahí lo únicamente lo regional únicamente de Cundinamarca sí señor ya lo vamos a buscar por acá son las nueve de la mañana y veinticinco minutos nueve de la mañana veinticinco minutos vamos a ver por acá está Cundinamarca bueno en agua de Dios en agua de Dios Rodolfo Hernández ganó con una votación a ver le digo cuál fue la votación de Rodolfo Hernández allá en agua de Dios en Albán ganó Rodolfo Hernández en Anapoima en Anolaima en Apulo oiga en Arbeláez Cundinamarca Arbeláez Cundinamarca Rodolfo Hernández sacó dos mil ochocientos veintiocho votos Federico Gutiérrez mil quinientos ocho Gustavo Petro mil cuatrocientos seis Sergio Fajardo doscientos treinta y un votos John Milton Rodríguez treinta y cuatro votos Enrique Gómez Martínez en Arbeláez que se supone que es la población de estirpe conservadora dieciocho votos Ingrid Betancur tres votos Luis Pérez Gutiérrez dos votos eso en lo que tiene que ver con Arbeláez Cundinamarca bueno más adelante entonces le doy otros resultados sí señor quiero que Wilson le pasa Sebastián la clavija para escuchar donde el ingeniero Rodolfo Hernández está contestando la inquietud de que todo el mundo es a catalogar lo de uribista porque el arma mansalvera y como dice trapera que tiene la izquierda para señalar el ingeniero uribista cuando eso no es así el ingeniero hoy hablaban porque es que cuando se hablan analistas que realmente conocen todos tienen que aceptar las alianzas las adhesiones entonces si el uribismo dijera fijo que sea con Petro y si no lo ven malo es que el ingeniero Rodolfo lo dijo los votos que me quieran engosar que me quieran acompañar los recibo las personas que quieran votar por mi del movimiento que sea pueden venir pero alianzas el mismo lo dijo la alianza que yo hago es con el pueblo no con ya vamos a escuchar ese audio referente al ingeniero Rodolfo Hernández de representar a los colombianos en la presidencia de la república ingeniero con eso que dijo Fico ayer que él votaba por usted quiere decir que el uribismo hoy digamos que no vota por usted sino es en contra de Petro cierto seguramente yo creo que lo que pasa es que quieren votar en contra de Petro y votan a favor mío entonces eso yo tampoco lo puedo detener además la presidencia de la república en esta segunda vuelta necesitamos el votos yo recibo los votos pero no les cambio el discurso cuántas veces les repetí esto que acaban de escuchar recibimos a todo el que nos quiera apoyar con sus votos pero no les cambiamos el discurso y nunca voy a cambiar y cuál es el propósito del discurso muy sencillo no robar que ese es el de representar una de las propuestas que tiene el ingeniero Rodolfo Hernández es el asunto de la de que la anticorrupción y la verdad todos tienen investigaciones eso aquí vengan a sacar ahorita que el ingeniero Rodolfo que cuando fue alcalde está investigado ahí vemos el señor Petro cuántas investigaciones tiene ahí vemos que las tales motos eléctricas nunca aparecieron y se sabe qué pasó con las motos eléctricas que la hayan suelto en un momento determinado el señor exalcalde de Fusa no es pie para decir que eso quedó subsanado bueno que le saquen a los bogotanos y a los hombres dónde están pudriéndose en las motos eléctricas que compró el señor Petro y otra cantidad de cosas que son dónde están los colegios que dijo que iba a construir cuando fue alcalde por eso era que yo decía que este quintero de Medellín debería matricular a los hijos en los colegios que había construido Petro en Bogotá porque realmente supuestamente el señor no los hizo y vemos nosotros aquí no tomamos partido nosotros ni somos ni izquierda ni derecha lo que pasa es que nosotros no estamos de acuerdo que se ataque a un candidato como es el ingeniero Rodolfo porque es uribista que porque mucha gente toda la gente de FICO va a votar por él hoy escuché una noticia muy agradable y es un paso muy inteligente del profesor Sergio Bardo donde se presume según lo que yo escuché en un noticiero de alta calidad de credibilidad en Bogotá que es muy posible que Fajardo se vaya con el ingeniero Rodolfo Hernández porque es que Rodolfo representa el no el no comunismo y no socialismo en Colombia y acabó usted de escuchar Sebastián Parra que nos asiste acá en el máster acabó de escuchar usted como joven que el señor ingeniero Rodolfo Hernández se comprometió a que saldarán las cuentas poco a poco de los estudiantes de Elicetec se tienen crédito y eso es una gran noticia y eso no había oído yo al señor Petro decir es que lo que pasa Agustín es que en las tortas del partido verde que era el partido que estaba apoyando a Sergio Fajardo ¿sí? ahí hay una división ¿sí? él inteligentemente él le dio libertad a sus votantes para que apoyaran a quien quisieran pero vemos por ejemplo que el señor Sanguino ¿el Sanguino es que es el apellido? ese señor Sanguino ya esta mañana anunció a los cuatro vientos su adhesión a la campaña de Gustavo Petro pero por ejemplo hay que ver una cosa que por ejemplo por el lado del señor Robledo Jorge Robledo que fue senador hombre él no se va a ir a apoyar a Gustavo Petro más después de que en un debate que estaban haciendo sobre el petróleo el señor estaba hablando estaba diciendo su punto de vista sobre esta explotación petrolera y los seguidores de Gustavo Petro lo abuchearon lo silbaron lo chiblaron y lo sacaron prácticamente del recinto eso es una falta de respeto todos tenemos derecho a expresarlo porque se crean ganadores que iban a pasar en la primera vuelta hoy Colombia está abriendo los ojos acá yo voté en blanco para la primera vuelta y todos los que yo convoco la gente que votamos en blanco que nos unamos a votar por el dinero Rodolfo Hernández es una cuestión personal no es cuestión de que comprometa la empresa de Cundinamarca no se compromete la empresa es una cuestión personal que yo voy a hacer que voté en blanco y voy a votar en segunda vuelta por Rodolfo Hernández y ojalá todas las personas que se quedaron en la casa y no salieron a votar masivamente salgamos el 19 de junio y votemos por el ingeniero Rodolfo Hernández porque tenemos que seguir adelante construyendo una patria nueva mire y Rodolfo Hernández los va a poner a llorar porque Rodolfo Hernández va a demostrar que si es capaz de ser presidente de la república mire si se cree que por los que votaron por Petro van a votar nosotros tenemos nosotros los colombianos Agustín y aquí el compañero hombre queremos votar voten a conciencia voten por el que quieran pero voten y hagan sus campañas políticas señores candidatos pero dejen las agresiones las calumnias hombre eso es una bajeza hacer política uno en lo dando el honor y la honra de la otra persona eso no está bien mi querido Agustín o sea como estamos en campaña política nos sacamos los cueros al sol ponemos a pelear al pueblo porque eso es porque eso es lo que están haciendo nos tienen polarizados que si usted dice que es uribista entonces ya le dicen que es paramilitar si usted dice que es petrista entonces ya es guerrillero si y entonces a todos le ponen a uno ahí le ponen una escarapela no hombre el problema el problema que nosotros vemos de la izquierda es que los que no piensan como ellos somos uribestias pero resulta que aparte que no se ve uribestia sino uribista si porque igual Uribe merece mucho respeto porque ha sido presidente y el tiempo que estuvo allí como presidente político que tuvo el país en la prosperidad también porque igual hubo mucha inversión económica y mucha empresa que reactivó pero entonces se llega a tal respeto y respeto muchas veces por personas en las redes sociales que dentro de su enfermedad mental que los tiene Uribes catalogan a todo de HP a los que no están con el señor Petro y realmente que son uribestias no señor aquí no somos ni duquistas ni uribistas ni santistas aquí en este momento estamos convocando al pueblo colombiano y al pueblo internacional que nos está escuchando que apoyemos a Rodolfo Hernández para evitar que el comunismo y el socialismo de tome a Colombia no estamos hablando nada malo entonces eso es una opinión personal que tengo yo como director del noticiero más no compromete el pensamiento de quienes trabajamos acá ni de la empresa entonces eso lo fue muy bien claro los consulados que es la votación los puestos donde votan los colombianos que están en el exterior mi querido Agustín allá en esos consulados la votación mayor la sacó Federico Gutiérrez y esa gente de allá de esos consulados esos colombianos que están en el exterior no van a votar por Petro créame que no ellos van a votar por Rodolfo Hernández si y eso es lo que y eso es lo que lo que no han mirado los señores que están acompañando al candidato de la Colombia humana bueno vamos a escuchar aquí brevemente el informe que nos envía la voz de América porque igual son colaboradores que nos hacen llegar su información a nuestra estación Cundinamarca Noticias este es un avance informativo de la voz de América desde Washington les informa Henry Llanos una semana después de la tragedia en Ubalde Texas el gobierno explora un mayor control sobre la venta posesión y uso de armas de fuego nos informa Judith Martín el presidente Joe Biden se comprometió a reunirse con legisladores estadounidenses para abordar el control de las armas y después de haber agotado todas sus posibilidades reguladoras como presidente ahora pide acción al Congreso con la esperanza de que Estados Unidos se convierta en una nación más segura la masacre en la escuela elemental Robb en Ubalde Texas que acabó con la vida de 19 niños y dos maestras ha reabierto el debate del control de las armas en Estados Unidos Judith Martín Rodríguez voz de América el presidente Biden ha pedido consejo a la primera ministra de Nueva Zelanda Jacinda Arden después del último tiroteo masivo en Estados Unidos pero la Casa Blanca también reconoció las limitaciones que enfrenta en el control de armas en comparación con sus aliados cercanos al reunirse en la oficina Oval con Arden Biden se refirió al asesinato de 51 personas en Christchurch en 2019 en tiroteos masivos contra musulmanes el derramamiento de sangre llevó a Nueva Zelanda a prohibir los rifles de estilo militar e instituir una exitosa recompra de armas acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento lo mejor del cine los estrenos de Hollywood de lunes a viernes el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de la voz de América en Washington trabajadores activos y jubilados de la administración pública en Venezuela protestaron en Caracas exigiendo reivindicaciones salariales desde Caracas nos informa Álvaro Algarra la protesta se llevó a cabo en el centro de Caracas los trabajadores activos y jubilados de diversos gremios Lina Mantilla relató a la voz de América sobre cómo es la vida del trabajador del sector público venezolano esto es una lucha todos los días levantarse temprano a ir a batallar el metro no funciona las camioneticas una que otra te cobran un dinero que tú no tienes porque el gobierno quitó el bono de transporte mi salario ahorita es de 27 dólares un kilo de carne está en 9 10 dólares Álvaro Algarra los investigadores de la Universidad de Tokio desarrollaron una tecnología capaz de transformar desperdicios de alimentos en cemento para la construcción es el primer proceso mundial para fabricar cemento puramente de desperdicios sus creadores dicen que la tensión de rotura de su producto es casi el cuádruple que la del hormigón convencional dicen que esperan ayudar a reducir el calentamiento global este fue un avance informativo de la voz de América Estamos en Cundinamarca Noticias de Defusar República de Colombia hoy un día un día nublado en la ciudad Jardín de Colombia hoy Wilson no se ve el cerro del cerro del Quininí vemos nosotros que si se alcanza a ver el pobre pueblito de Tibacuy ¿no? allá lo alcanzó a ver pero está cubierto totalmente la cordillera central es esa ¿cierto? por una nube por una nube estamos en el privilegio que nosotros tenemos a cordillera que atraviesa nuestra región y sobre el hecho antes tenemos que hacerse agresos con la gente yo le mandé un mensaje a Sebastián y temprano hablándole un mensaje de Dios y lo escuchó lo leyó donde prácticamente hay veces uno no cree en Dios pero vemos nosotros como dice el cuento a Sebastián que quiero que vuelva a la iglesia donde él allí ha que entrar a una iglesia evangélica pues yo estoy en contra de la cuestión de las religiones pero a los jóvenes les sirve mucho esto Wilson que los jóvenes que los jóvenes vayan a las iglesias que escuchen los mensajes de Dios porque es que el joven está expuesto en la calle a mucho problema y a mucho peligro y la verdad Sebastián puede ser un mensajero de Dios referente a los demás jóvenes bueno eso ya es una cuestión que es una cuestión personal pero si le llena una alegría cuando los jóvenes están involucrados ya uno a la edad que tiene uno ya no cree ni en nada uno ya solo cree en Dios que existe porque nos levantamos en hogares evangélicos o católicos señor Sarmiento vamos a escuchar el informe del hospital San Rafael con el señor Alejandro García sobre el biológico que hay siente en varios municipios hola hola un saludo cordial buen día para todos hoy es primero de junio del dos mil veintidós un buen comienzo de mes para todos y lo ponemos en manos del dueño de la vida para que a todos nos salgan bien las cosas para que en manos de Dios iniciemos esta jornada y este mes también este mes de julio así que vamos a iniciar nuestro día contándoles que hoy el día nacional de la donación de órganos y tejidos recordemos que todos somos donantes y el hospital San Rafael también hace parte del programa generador de vida del ministerio de salud y también de la secretaría de salud departamental también hoy el primero de junio es el día del campesino recordemos también un saludo muy especial a todos esos campesinos de acá de la región de Sumapaz que trabajar en el campo es hacer patria todos absolutamente todos los días vamos a entrar en materia con la información de servicio para la comunidad contándole la disponibilidad del biológico en Fusagasugá Vasca y Tibacuy comenzamos entonces en Fusagasugá porque les contamos que hoy hay una novedad y tenemos jornada de vacunación en el puesto de salud del obrero tenemos disponible el biológico de Pfizer para gestantes primera, segunda, tercera dosis y ojo las personas mayores de 50 años ya tenemos disponible la cuarta dosis personas mayores de 50 años que hayan cumplido cuatro meses después de la aplicación de la tercera dosis así que también para jóvenes entre 12 y 17 años y dosis de refuerzo para mayores de edad recordemos también para información a toda la comunidad que hoy no hay disponibilidad del biológico en la carpa de vacunación allí en la sede principal del hospital no tenemos disponibilidad del biológico el día de hoy solamente en el puesto de salud del obrero pasamos al municipio de Pasca también tenemos una novedad para todos los que nos escuchan en el municipio de Pasca allí hay jornada de vacunación en la institución educativa normal superior de Pasca allí tenemos disponible el biológico de Pfizer para gestantes primeras segunda y tercera dosis y también tenemos disponible cuarta dosis para personas mayores de 50 años que hayan cumplido cuatro meses después de la aplicación de la tercera dosis también jóvenes de 12 a 17 años y refuerzo para mayores de edad además disponemos del biológico de Moderna primera y segunda dosis para jóvenes entre 12 y 17 años y refuerzo para mayores de 18 y Sinovac para primera y segunda dosis para niños y niñas entre los 3 y los 11 años de edad recordemos a los padres de familia llevar el carnet de vacunas y también el documento de identidad del menor allí en Pasca entonces estaremos en la institución educativa normal superior ahora pasamos al municipio de Tivacuy en Tivacuy si estaremos por supuesto en el puesto de salud de allí de Tivacuy y tenemos disponible el biológico de Pfizer para gestantes primera y segunda tercera dosis y también para las personas mayores de 50 años para que se apliquen la cuarta dosis cuarta dosis para personas mayores de 50 que hayan cumplido cuatro meses después de la aplicación de la tercera dosis además jóvenes con Pfizer para jóvenes de 12 a 17 años refuerzo para mayores de 18 Sinovac también el biológico de Sinovac primera y segunda dosis y dosis de refuerzo para niños y niñas entre los 3 y los 11 años y también para mayores de 18 y también finalmente les contamos que tenemos disponible el biológico de Moderna para primera segunda dosis para jóvenes entre 12 y 17 años y refuerzo para mayores de 18 además el biológico de Janssen única dosis o primera dosis y también refuerzo para mayores de edad eso es lo que tiene que ver con la disponibilidad del biológico para Fusagasugá Pasca y Tibacuy en Fusagasugá únicamente en el puesto de salud del obrero en Pasca estaremos en jornada de vacunación allí en la institución educativa normal superior y en Tibacuy en el puesto de salud de Tibacuy esa la información de servicio no sin antes recordarles que a propósito de la aparición de la hepatitis no identificada que ha manifestado en las últimas horas el Ministerio de Salud por eso hacen una recomendación muy especial desde el Ministerio de Salud y es a todos los padres de familia para que acaten todo el esquema tradicional de vacunas y la dosis de refuerzo de sarampión y rubeola fundamental importantísimo entonces mantener al día en vacunas y por eso en Fusagasugá Pasca y Tibacuy todos los días son de vacunación así que importante a los padres de familia y cuidadores recordarles el esquema tradicional de vacunas y para niños menores de 11 años el refuerzo de sarampión rubeola muy importante entonces mantener al día el esquema tradicional de vacunación esto es lo que tiene que ver con toda la la inmunización y finalmente les contamos que los días miércoles y viernes se encuentra habilitado el servicio de medicina alternativa en la calle 18 número 1133 en el barrio Balmoral y la novedad es para los usuarios de famisanar y también compensar plan complementario ya pueden acceder al servicio de medicina alternativa miércoles y viernes de 8 a 4 en la calle 18 1133 allí en el barrio Balmoral en la sede de especialistas del hospital San Rafael de Fusagasugá no olviden el autocuidado las medidas de protección el uso adecuado de tapabocas y lavado de manos permanente información de servicio soy Alejandro García Suárez hospital humano hospital comprometido les invitamos a escuchar cundinamarca noticias por cundinamarca music online todos los días de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana escúchenos a través de triple W punto cundinamarca music online punto com la mejor radio en las redes sociales tenemos las 9 50 minutos en cundinamarca noticias Fusagasugá república colombia un cordial saludo a nuestro amigo el embajador en polonia a Saab Hater y también a nuestro amigo Germán Pedraza en Madrid y España a Fanny Pedraza García en Chía cundinamarca también saludamos en florida estadounidense la señora Marta Elena Díaz un abrazo para su familia la leemos mucho en las redes sociales y también a todos los oyentes que nos unen en Ucrania nos escuchan en Pakistán nos escuchan en Irak en todas partes del mundo les hacemos llegar un fraternal saludo a todos nuestros oyentes en especial a los hermanos de Ucrania víctimas del dictador y criminal del señor Vladimir Putin donde nosotros vemos que es el Hitler de los tiempos modernos donde no vemos que se tomen determinación contra este sujeto que quiere asolar la humanidad como dijo el Papa que la cuestión del trigo no se puede utilizar para como arma de guerra pero lo vemos que este tipo si y se va a organizar el mundo entero a ver como se radica esta clase de dictadores y hoy los vemos nosotros en los países también aquellos que han dicho que son socialistas vemos en Venezuela la pobre gente trancada en Cúcuta porque no abren el puente para que puedan entrar ni los mismos venezolanos aquí se fue un venezolano amigo nuestro y duró y ha durado allá en Cúcuta para que ahora se les dé la gana de abrir el puente para que entren los ciudadanos venezolanos ese desplazamiento no lo podemos ver en Colombia hacia otros países ahí vemos a Nicaragua como es posible este tipo que fue guerrillero y es guerrillero el señor Daniel Ortega donde tiene azotado este país amangualado con las fuerzas militares limitando los derechos de los ciudadanos y supuestamente llegan al poder para salvaguardar los derechos de los ciudadanos es una gran mentira ahí vemos en Nicaragua donde se vi ayer que un centro cultural y didáctico de gran importancia en Nicaragua el señor les había cancelado la personería jurídica este tipo imagínese semejante asquerosos que llegan al poder como este tipo Daniel Ortega con la mujer prácticamente que ya es una persona que para moverse uno la ve realmente muy lenta y asolando y acabando con un país como es Nicaragua vemos nosotros Cuba que en Cuba fue limitada la protesta país comunista país socialista de Cuba donde supuestamente llegó Fidel Castro a traerle mejor vida a los cubanos y sumió a Cuba en la ruina usted mira los edificios de Cuba y todos los informes de Cuba son los edificios que eran modernos totalmente en ruinas y allí el señor Daniel Canel que es que me parece Díaz Canel este tipo penalizaron la protesta social a eso llega la izquierda muchas veces al poder en muchos países del mundo y ahí vemos nosotros el caso del Perú la crisis que tiene el señor Castillo allí con su problema con diferentes ciudadanía pueblo peruano entonces la situación de Perú es que es terrible allá conozco yo personas que han llegado a Colombia que estaban en el Perú dicen que la situación de Perú está terrible peor que Venezuela peor que otro sitio y aquí hablan y oiga es que llega la bajeza tan terrible de la irresponsabilidad decir que Colombia está peor que en Venezuela cuando Venezuela los están de los supermercados no tienen mercado y segundo no hay plata para comprar lo poco que consiguen aquí las plazas colombianas viven abarrotadas de mercado lo que pasa es que hacemos fiestas y no compramos antes y seguimos si ay no me gusta este no me gusta este coliflor no me gusta esto y antes nos regodeamos y va usted a los supermercados abarrotados de víveres entonces acá lo que pasa es que en Colombia toca dejar menos el licor dejar menos que los economías se vayan por los orinales porque es que Colombia aquí vemos nosotros los fines de semana las bares y cantinas repletos de gente bebiendo trago pero no los vemos que en un momento determinado se preocupen primero de ir al supermercado y comprar la roba de arroz la libra de carne la libra de pollo sino primero está ir y dejar la plata en los bares y cantinas creo que esto puede ser a nivel nacional y también puede ser un problema mundial entonces tenemos que ver es que la economía de Colombia se besa la recesión por cuestión de la pandemia no es cuestión del presidente Duque es una cuestión que se está viendo en Estados Unidos en las partes del mundo por la cuestión de la pandemia llevó a una recesión económica a los diferentes países don Wilson sí señor oígame ustedes vieron el viernes en la tarde una caravana que pasó aquí por la avenida Las Palmas Perú a toda es la caravana de Girolo no señor una caravana en esa caravana venía la doctora vicepresidente de Colombia la doctora Marta Lucía Ramírez quien estuvo aquí en la ciudad de Fusagasugá inaugurando la casa de las mujeres empoderadas usted sabe el cuento de esta casa de las mujeres empoderadas en una casa por ahí sí señor me parece una buena obra del alcalde de Fusagasugá donde se le abra a campo a las mujeres y hacía falta es como nosotros le vamos a decir al señor que hace falta también que el que hablan de que son de socialistas que son de izquierda la casa de hogar de paso en Fusagasugá donde lleguen todas las personas que no tienen donde llegar a dormir donde personas que se encuentran en la calle porque es que aquí es bueno que mueva la jeta a la gente cuando la gente no se preocupa sino llegar a las iglesias a pelar rodillas a hacerse en golpes de pecho en la iglesia pero no le ayudan absolutamente a nadie claro porque es que aquí se preocupan vamos a hacer una jornada de peluqueada y bañada y siguen en la calle y siguen en la calle y siguen en la calle debe crear el hogar de paso en Fusagasugá y la casa de la juventud decía Sebastián ahorita que yo no sé si existe la casa de la juventud en Fusagasugá no el mamertismo que le da una casa de la juventud que se incentive la cultura las artes pláticas la música que más va a haber un problema el ganto según el ganto no del parque sino un ganto que en serio los apoye porque se van a escuchar cantar y hay buenos que cantan pero los dejan ir si va a haber una que no salen del parque ojo en el consejo municipal porque con respecto al consejo municipal de juventudes resulta que el señor Gustavo Mejía concejal de Fusagasugá en su intervención habló de que se va a investigar que pasó porque esto del consejo municipal de juventud es lo que tiene que ver con juventudes aquí en Fusagasugá lo está manejando la oficina de familia integración que coordina el doctor Giovanni Villalobos pero según el consejal Gustavo Mejía ellos estuvieron haciendo una investigación y la ley dice que estos consejos municipales de juventudes los debe estar manejando y supervisando es la secretaría de gobierno municipal entonces van a a citar al secretario de gobierno y al doctor Giovanni Villalobos para que ellos digan por qué motivo ellos contraveniendo la ley están manejando lo que tiene que ver con programas de juventud en la oficina de familia de integración bueno de todas maneras el señor Mejía saca pecho pero al momento que necesita que vote para que los beneficios de la comunidad no lo hace ahí está que usted mismo me dice que el señor fue uno de los que se volteó el día antes cuando iban a sacar al señor de secretario entonces que vienen a darse en golpes de pecho cuando realmente no trabajan con el deber cumplido con los que se comprometen con la ciudadanía pero salir a hablar y hablar y hablar pero no han hecho absolutamente nada como concejales entonces eso es yo creo que mañana usted me traiga la lista de los concejales que votaron que habían votado a favor la salida del señor y después que no entonces usted me dice que tiene un audio del señor alcalde donde inauguran Marta Lucía en tantas cosas que se pueden hacer acá de Fusagazugá y grande con escala para que las mujeres de Fusagazugueñas contribuyan a generar producto interno mutuo contribuyan a mejorar las condiciones de vida de sus familias porque cuando mejoran las oportunidades de vida de una mujer mejoran las oportunidades de vida de una familia de una comunidad de toda una sociedad pero aquí la condición tiene que ser cero violencia todos los días contra nadie pero definitivamente cero violencia así sea verbal contra las mujeres todo eso tenemos que acabar entre todos y para eso necesitamos que las mujeres crean en ellas se empoderen tengan su autonomía económica y se apropien de lo que significa el concepto de esta casa también luego la suerte extraordinaria de contar con alcaldes como usted querido y yo que creen en el que va la mujer tienen el compromiso que bueno tener una ministra social que apoya la labor de la alcaldes mire entonces ya ve en lo que quedó convertido una casa porque esta casa donde está funcionando la casa de mujeres empoderadas mi querido Agustín y compañero acá Sebastián esta casa era una casa que fue expropiada ¿yo? porque en la comuna norte pero no me acuerdo en que barrio Agustín pero o en el barrio San Antonio me parece en esa casa fue expropiada porque estaban vendiendo alucinómenos en esa casa y fue expropiada ¿cómo la ve? se le llevó el proceso de extinción de dominio es que le llama ¿no? y y vean pasó de convertirse ahora a una casa que le va a servir a las mujeres fusagasugueñas ¿hmm? si me parece excelente y eso es un buen trabajo que ha venido desarrollando la alcaldía de Fusagasugá pero por eso decimos recordarle al señor Ortúa que los avisos que hicieron en el parque pues eso también ayuda a que la gente crea a ver qué acciones van a tomar sobre los avisos que hicieron aquí en Fusagasugá en el parque que Plaza Mayor que ya está desarmando y también a ver si él colabora en que se investigue también aporta para que se aclare el problema de los 200 430 años de Fusagasugá donde se prácticamente un detrimento patrimonial al parecer igualmente las denuncias se van a instaurar eso no aquí eso es un deber que debería tener el consejo y no lo hacen si es como otra cosa Wilson en Mora está por ejemplo el consejo la convocatoria de la elección de jueces de paz ahí está yo tengo el acuerdo ya los acuerdos donde va a tocar accionar ante el tribunal para que el consejo cumpla con convocar las elecciones de jueces de paz a este consejo yo le he dicho aquí tuvimos actual presidente del consejo y en la entrevista yo le propuse que cuando él estuviera ahí en la presidencia hablara sobre este tema Agustín y ya se le va a acabar el periodo y el señor todavía no lo va a tocar llamar a Jorge Armando y recordarle no tengo que saber si esa semana lo traemos aquí personalmente que ya tenga tiempo y también el señor Iván Parrao yo les sugerí esta situación y lo veo que a ellos les importa un carajo todo lo que tenga que ver con bienestar de la comunidad aquí no se hablan sino haciendo politiquería hombro a hombro con los politiqueros de turno sacando fotos y videos en las diferentes redes sociales pero cuando se trata de hacer algo unos acuerdos municipales el último que fue uno de los que promovió Eduardo Cubí es como concejal es que quedan de carácter municipal y ahí dice que se convocará la elección de jueves de paz o sea hay un una un acuerdo del cual se estipuló que se convocará y no se y no se cumplió yo creo que va a marcar que acción judicial se puede meter para que el consejo convoque elección de jueves de paz en Cusagasugá oiga le cuento algo Agustín va a haber un debate también duro duro en estas sesiones ordinarias del consejo a la señora Piracative Diana Piracative jefe de prensa de la alcaldía de Cusagasugá porque los señores concejales están molestos y no solamente los concejales de Cusagasugá todo Cusagasugá como es posible que cuánto lleva la emisora vive Cusagasugá 88.1 dañada fuera del aire y no han arreglado un transmisor que se dañó ojo oígame sabe quién se anotó un golazo el fin de semana el señor registrador oiga lo criticaron que iba a haber fraude que no sé qué y sabe qué hizo el registrador nacional el registrador nacional y nos ayudó a nosotros los medios de comunicación por primera vez en la historia los señores de la oficina de prensa de la registraduría fueron los encargados de presentar el voto a voto los boletines y nos pudimos dar cuenta porque hicieron varios pregrabados ahí de cuando estaban los señores de la registraduría recibiendo las llamadas para tomar los datos y todo le cuento que el tipo dejó a sus contradictores así que no lo pudieron criticar si el hombre lo importante es que el señor Alexander Vega registrador nacional después de toda la leña que le han dado porque exigieron que lo destituyeran pero igualmente él tiene que ser el mayor vendedor el 19 de junio de las elecciones en Colombia para que sean transparentes porque lo que se presume lo que se presume el señor Robo Fernández va a ganar con una votación histórica en Colombia la presidencia de la república vamos a escuchar Wilson démosle cabida a nuestros amigos de un informe que nos llega desde que dice podcast diario de Ucrania entonces vamos a darle cabida a este informe que nos llega a nivel internacional para todos nuestros oyentes día 98 de la guerra de Ucrania solo le queda Donetsk para controlar el Donbass Putin se habría hecho ya con Lugansk Sergei Haedai su gobernador reconoce que gran parte de Severodonetsk está bajo control ruso la ciudad tiene la mayor planta de fertilizantes de Europa y ha sido alcanzada por los bombardeos rusos que han impastado un depósito de ácido nítrico generando una nube tóxica presidente Zelensky la situación en el Donbass está muy difícil una locura Joe Biden enviará más armas más sofisticadas a Kiev la fiscal general ucraniana denuncia 15.000 crímenes de guerra en ucrania hoy en día hay cerca de 15.000 casos de crímenes de guerra pensad en ello 15.000 y mañana habrá 200 o 300 más ejecuciones violaciones torturas siguen recopilando testimonios y pruebas en la unión europea se dispara la inflación al 8,1% el impacto de la desconexión total con Rusia provocaría una caída del 1,8% de nuestro PIB según el banco de España hoy 1 de junio en el diario de Ucrania Fran Sevilla dos meses y medio informando desde la guerra soy Sara Blanco Fran Sevilla enviado especial a Ucrania has estado dos meses y medio en el país y has visto distintas zonas ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola ¿qué tal Sara? Fran ¿cómo has visto evolucionar el conflicto desde que llegaste hasta ahora? hombre pues ha sido una evolución muy significativa en el sentido de cómo he ido cambiando el aspecto bélico el aspecto de la guerra te puedo decir que cuando llegué a Kiev Kiev era casi una ciudad fantasma donde apenas quedaba gente o no se veía desde luego las calles las calles vacías los rusos estaban a sus puertas en varias de las zonas de la periferia en ciudades como Irpin como Bucha en Gostomel no ocurría lo mismo en Chernígov en el norte ocurría lo mismo en Kharkov en el este y por supuesto en todo el sureste en todo el Donbass Zaporilla y Gersón ¿en qué ha cambiado? bueno pues ha cambiado básicamente en que lo que era el frente norte y el frente este ha desaparecido es decir se retiraron los rusos de los alrededores de Kiev se replegaron a Bielorrusia y a Rusia ahí asistimos a lo que fue las consecuencias de la ocupación rusa en Bucha en Iripi en Gostomel en tantas localidades ¿no? del norte de la capital lo mismo ha ocurrido en Kharkov se han retirado de los alrededores de las puertas de la ciudad aunque siguen en parte de la provincia en el este y sur de la provincia de Kharkov y el conflicto se ha centrado básicamente en el Donbass y en el sur y ahí bueno pues es donde ahora mismo realmente se está decidiendo el futuro de la guerra si Rusia consigue su objetivo de controlar todo el Donbass quizás se abra la puerta a un posible alto al fuego y proceso de negociación aunque el gobierno ucraniano con el presidente Zelensky de la cabeza insiste en que no van a admitir una negociación bajo ocupación y que eso lo negociarán si los rusos se retiran de los territorios que han ocupado pero bueno luego llegará la real política y veremos a ver si hay o no negociación pero el escenario ha cambiado sobre todo en ese sentido en el sentido de que ahora mismo en Kiev nadie tiene sensación de estar en un país en guerra mientras que en el este y sur del país pues sigue el conflicto incluso se ha recrudecido Fran has estado en muchos conflictos Bosnia, Irak, Afganistán me imagino que es inevitable comparar la cobertura ¿qué diferencia la guerra de Ucrania de otras? bueno yo siempre digo que todas las guerras son distintas pero que todas las guerras se parecen y todas las guerras se parecen en un elemento fundamental que es el sufrimiento de la población de los civiles y en ese sentido por desgracia pues esta guerra ha confirmado esa frase de que todas las guerras se parecen porque estamos viendo mucho sufrimiento de gente muchas víctimas entre los civiles muchos muertos estamos viendo esas víctimas que no son afectadas físicamente pero que si lo son emocionalmente y estamos viendo claro el desplazamiento de millones de habitantes vamos por 14 millones de desplazados más de una cuarta parte de la población y de esos 14 millones más de 6 millones refugiados es decir que se han ido al extranjero y en ese sentido bueno pues también la guerra se parece a muchas otras es diferente en el sentido de los objetivos que se persiguen porque estamos hablando de una guerra que tiene raíces históricas sobre todo en lo que es la región del Donbass hay que recordar que Ucrania no ha existido como país independiente en la época moderna salvo desde hace 30 años su territorio salvo un periodo en el siglo finales del 17 principio del 18 de cierta independencia con los cosacos pues después entró bajo el control del imperio ruso zarista y siempre estuvo bajo el control del imperio ruso zarista hasta que pasó estar controlado a ser una de las repúblicas socialistas de la unión soviética así que hablamos de 30 años de independencia había sentimiento nacionalista ucraniano es cierto pero no era tan profundo como se ha arraigado ahora y en ese sentido bueno pues estamos asistiendo al conflicto que tiene que ver con el nacimiento de un nuevo país de una nueva nación que es Ucrania y con las reivindicaciones de otro país mucho más poderoso que es en Rusia de zonas territoriales que en el pasado formaron parte de su imperio y bueno pues pues eso se deja notar claro en que a veces los odios se exarceban y en ese sentido me recuerda mucho a lo que ocurrió en la antigua Yugoslavia y en ese sentido bueno pues si es una guerra es una guerra distinta a lo que pudo ser Afganistán que era más una guerra civil o a lo que fue Irak que no dejó de ser una invasión extranjera como ha ocurrido aquí por parte de Estados Unidos aunque con otros objetivos Fran has estado en alguna situación complicada que hemos visto cuando dispararon el coche en el que viajabais ¿cómo se calcula el riesgo en una cobertura como esta? Bueno siempre es difícil también calcular el riesgo sabes que si te acercas a las líneas del frente y nos hemos acercado varias veces pues el riesgo está ahí pero bueno forma parte de lo que es la cobertura o de lo que es mi forma de entender la cobertura como te decía ahora mismo en Kiev no tengo sensación de estar en una guerra y entonces pues si vengo a contar cómo es el conflicto tengo que acercarme a los lugares donde ese conflicto se está desarrollando como hice cuando estuve en Kiev entrando en Irpin en Bucha en otros sitios para mí es inevitable obviamente hay que asumir riesgos se asumen y bueno pues forma parte de los gajes del oficio te despides de Ucrania no sé si si habías estado antes en el país y qué impresión te llevas no 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 la verdad es que no había estado en Ucrania antes y bueno pues la verdad es que las impresiones como te decía de alguna manera sí que veo que ha surgido un sentimiento nacionalista muy fuerte en gran medida como consecuencia de la invasión rusa y bueno pues la impresión que me llevo es de gente que apuesta por su futuro que quiere libertad que quiere democracia es un país hay que decirlo también que viene una tradición muy corrupta que lo sigue siendo el presidente Zelensky se ha convertido en un héroe pero el presidente Zelensky es un presidente que también tiene sus luces y sus sombras el sistema ucraniano hay una corrupción hay oligarcas hay en fin es muy complicado todo eso ha quedado opacado por la invasión rusa pero no se nos debe olvidar sobre todo ahora que Ucrania es candidata a ingresar a la Unión Europea bueno de momento yo creo que todavía no tiene un pedigrí democrático muy consolidado ojalá lo consoliden pero sí es cierto que también Ucrania todavía probablemente como herencia de la Unión Soviética etcétera etcétera pero es un país donde todavía hay mucha corrupción y donde no siempre se respetan los derechos humanos Fran Sevilla enviado especial a Ucrania dos meses y medio cubriendo la guerra además de forma excepcional como siempre muchas gracias por haber estado siempre en el diario de Ucrania un abrazo hasta luego Sara Mikola que se alistó en el ejército cuando empezó la guerra sigue en Kiev allí ha recibido a su familia que emigró y han vuelto como muchos ucranianos está convencido de que ganarán la guerra muchas familias están regresando a Ucrania ya están buscando el trabajo la economía ya está está en proceso de estabilización no puedo decir que todo está muy fácil y la situación ha cambiado por mejor por mucho mejor pero no hay tanta pánica que hemos tenido desde los días principales de la invasión por eso que estamos muy muy fuertes estamos muy unidos en esta lucha y vamos vamos a llegar hasta la victoria sí o sí los soldados están muy muy bien animados todo el mundo ya no tiene otra oportunidad ni otra idea que hasta luchar hasta la victoria y que las fuerzas armadas en el frente están están cogiendo su fuerza y ya tienen los éxitos quitando los rusos desde la territoria de Ucrania bueno en la situación en frente está muy muy difícil pero se ve que las fuerzas armadas de Ucrania tienen su poder y su potencia de defender Ucrania y liberar las territorias ocupadas las escuelas lugares que han pasado de la vida al vacío es la foto de Baba Jameida en un centro educativo de Irpin por donde pasaban hasta antes de la guerra dos mil alumnos al año hicimos una foto en Irpin además se la hizo Pablo Tosco mi compañero para rtv.es y es la de Alexander que entró en el aula donde solía impartir clases de historia y lo primero que hizo fue levantar la silla y la apartó al lado la silla donde se solía sentar justo encima vimos que había un agujero que recuerda la trayectoria de un misil que impactó en su aula y es como si este gesto le ayudara a evitar pensar en qué podría haber qué es lo que podría haber pasado en el suelo vemos libretas tiradas apenas aprecia el blanco de las hojas las cenizas lo tapizan todo incluso los libros y los manuales de historia una historia que tendrá que ser reescrita y que contarán quienes sobreviven a la destrucción pero sobre todo quienes logren reconstruir las escuelas que han sido bombardeadas durante la guerra en Ucrania aquí termina el diario de Ucrania de hoy un podcast producido por el equipo de audio digital de RTV Noticias la producción es de Aitor Sánchez la grabación de Manu Martín y el montaje de Jesús Huetos soy Sara Blanco adiós Escúchenos a través de www.cundinamarcamuseonline.com la mejor radio en las redes sociales bueno tenemos bueno tenemos las 10 de la mañana 16 minutos 10 de la mañana 16 minutos mire la cosa política se sigue moviendo aquí en Colombia mi querido Agustín ante la negativa que parece va a seguir teniendo el candidato presidencial Rodolfo Hernández para asistir a los debates presidenciales de cara a la segunda vuelta presidencial un grupo de mujeres encabezado por la excongresista y la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro Ángela María Robledo envió una carta al Consejo Nacional Electoral para que se obligue al exalcalde de Bucaramanga a regresar a esos espacios abro comillas digo la señora Ángela María Robledo enviamos una carta con tres consideraciones la primera la obligación que tendría el candidato Rodolfo Hernández de asistir al menos a tres debates políticos en esta segunda vuelta esta obligación queda consignada en la ley 996 del año 2005 en el artículo 23 el cual fue considerado exequible en sentencia a la Corte Constitucional y les exige a los candidatos que tengan esos espacios en programas de alcance nacional para poder exponer a la ciudadanía que tenemos el derecho de escucharlos sus programas y propuestas declaró Ángela María Robledo otro de los motivos de la misiva según explicó la excandidata vicepresidencial son denunciar las inconsistencias que ha mostrado el señor Hernández respecto al documento radicado para ser candidato a la presidencia y las propuestas que estamos viendo desde ayer en distintos medios de comunicación y en redes pues consideran que hay un gran contraste entre su programa inicial y el que presenta ahora como le parece mi querido Agustín y ahora dice aquí y en tercer lugar también han enviado este documento a los magistrados los magistrados del Consejo Nacional Electoral porque estamos denunciando como mujeres el carácter misógino y machista de las declaraciones que ha estado expresando el candidato sabemos que el machismo mata esas expresiones respectivas y de total desconocimiento a la dignidad de las mujeres ponen riesgo sus vidas oiga junto a Roló firmaron esta carta Diana Octavio Morales Juana Afanador Viviana Vargas Viviana Vargas Vives Marta Lucía Ortiz Cárdenas y Ana María Sánchez Sánchez Ospina realmente son cortinas de humo que se quieren crear para inducir al error a los votantes que la masivamente quieren elegir a Rodolfo Hernández debate o no debate nunca hablado mal de las mujeres no el problema es que son cortinas y mire quienes vienen de esas bellezas esa señora Pizarro Angela María Robledo Angela María Robledo perdón pero hay visto la Pizarro también interviniendo muchas veces en las redes sociales la hija Pizarro quien es ella senadora y la hermana la metió a la cámara el señor Bordo Rey Barrera senadora y la mujer en la cámara entonces esto es para que la gente se dé cuenta que roscas han armado en el pacto histórico al parecer las familias integrando estos partidos y no la señora Pizarro en el senado y la hermana en la cámara el señor Roy Barrera senadora y la mujer en la cámara entonces para que la gente se dé cuenta que quienes aletean muchas veces son los que más tienen como dicen mirando la paja en el ojo y no miran la viga que tienen yo quiero hacer un llamado al pueblo colombiano que no nos dejemos inducir de la izquierda que quiere colocar cortinas de humo en contra del ingeniero Rodolfo Hernández una sola palabra encierra el programa de Rodolfo Hernández la lucha contra la corrupción la austeridad en el gasto público y la oportunidad que le da a los jóvenes de saldar sus deudas con el ICTED para que sigan estudiando y haciendo sus especializaciones sus magíster y doctorado hombre si el señor es machista oiga si el señor es machista si el señor es corrupto si Rodolfo Hernández es malo si está investigado porque el señor Gustavo Petro le ofreció a él porque le ofreció que fuera su candidato vicepresidencial o sea que si Rodolfo Hernández le hubiera dicho que sí era el candidato vicepresidencial de él entonces no era corrupto no era machista no oiga yo quiero que hagamos con la izquierda con el señor Petro los que están con él son buenos pero cuando no están con él son malos pero hay que mirar que yo quiero dejarle una inquietud a todos los oyentes y televidentes de Cundinamarca Noticias miren todos los servidores públicos son investigados yo lo digo porque muchas veces yo denuncio un servidor público y lo hago investigar y al final de pronto muchas veces como la incompetencia de la Procuraduría General y las provinciales es garrafal aquí no tenemos gente de control entonces aquí se coloca una denuncia y le abren una investigación a un funcionario pero nunca llega a feliz término ninguna investigación porque es que el detrimento y lástima precisamente eso es una de las cosas que el ingeniero Rodolfo Hernández tiene que hacer siendo presidente es promover la reforma a la justicia acabar tanta corrupción en la presuntamente que está en la justicia mirar a ver cómo se acaban esas a ver qué cortes se van a acabar para la austeridad obligar pensionar sacar los fiscales y jueces que vean que realmente no les sirven al país que han incurrido en cuestiones de absorber personas con problemas jurídicos van y los salven porque se dice el dicho que los jueces los fallos de los jueces se acatan y se respetan investiguen y vuelvan a desarchivar esos procesos de los que han en un momento determinado fallado a favor de cantidad de personas investigadas ahí vemos otra vez que hay el caso de las motos eléctricas donde están las motos eléctricas que compró el señor Petro pudriéndose estarán pudriéndose en algún potrero que pasó la chatarrizaron es que eso es lo que debería haber explicado el fallo del juez donde diga el señor Manrique haber salido a decir no es que las motos están en uso las motos si están en uso de la policía que no sea que esas motos estén pudriendo en algún potrero cuando inicialmente sacaron los carros de la basura que ha comprado al parecer el señor Petro pero ahí está el señor César Manrique Fusagasugueño exalcalde de Fusagasugay es el que le maneja el jefe de protocolo de la campaña de Gustavo Petro y ahí si no es malo el señor no hay barreras el señor Benedetti uno de los más investigados y ahí si no no es corrupto él no es corrupto no oiga yo le quiero invitar a que hagamos un una un análisis aquí Agustín porque con respecto a las votaciones del domingo acá en Fusagasugá le cuento que muchos caciques políticos mostraron el cobre mostraron y se dejaron contar vea Rodolfo Hernández en Fusagasugá 28.483 votos Gustavo Petro 22.161 votos o sea Rodolfo Hernández aquí sacó el 40.24% y Gustavo Petro el 31.30% aquí viene lo que quiero que analicemos Federico Gutiérrez lo estaba apoyando a Leida Gaviria es candidata a la alcaldía Luisa Fernanda Hernández Ferro que siempre estaba ahí en el centro democrático lo estaba apoyando Jorge Pachón constructor de Fusagasugá si o no lo estaba apoyando Alfredo Molina Triana lo estaba apoyando el diputado Pedro Cárdenas Vélez lo estaba apoyando el diputado Edgar Cruz García es que hay donde nosotros con gran cuidado los que le acabo de nombrar ahí le nombré seis personajes de aquí que dicen que tienen gran cantidad de votos 14.961 votos entre todos entre todos esos seis que le nombré le pusieron únicamente 14.961 votos o sea que los dobló Rodolfo oiga lejos los dobló Rodolfo y así va a ser la pela que les va a dar ahorita el 19 de junio lo que le hacemos un llamado a los seanos que no dejen que les pongan cortina de humo frente al triunfo que va a tener el país y la democracia en cabeza del dinero Rodolfo esto demuestra una cosa Agustín que la señora Leida Gaviria ya no va a ser alcalde de Fusagasugá ¿Quién te va a decir que va a ser alcalde si es una persona ingrata una persona que se crece una persona arrogante al parecer porque es que ya ellos ese es el problema del centro democrático eso fue el error que cometió Uribe tener por ejemplo el señor Edgar Cruz García ¿Qué ha hecho por Fusagasugá? ¿Qué ha hecho el señor Edgar Cruz García como diputado que se encontró votada en la calle de la diputación? Pero le cuento una cosa yo creo que Edgar Cruz García y Pedro Cárdenas ya no lo aprueban más a ver No y además otro perdedor que en Cundinamarca fue Jorge Rey Oiga porque el señor Rodolfo Hernández fue triunfador en Funza y en la tierra del señor Nicolás García del volteo de tierras en Mosquera según allá en Mosquera ganó Ustedes búsqueme el dato ahí de Funza Listo Hágame el favor el señor Jorge Rey vemos nosotros que hoy el pueblo cundinamarquese tiene que unir en decir no más Jorge Rey no más Álvaro Cruz no más Nicolás García que el señor entregue la gobernación y que miren a ver cómo responde por el volteo de tierras en Funza y no más al cartel de la política en Cundinamarca en cabeza de Jorge Rey que cogió de teta el departamento de Cundinamarca y no podemos seguir nosotros que aquí se nos vuelve un forte político y una rosca la política en Cundinamarca por si han viento el daño tan terrible que le han hecho a este departamento ahí vemos el caso de la avenida de Las Palmas se comprometieron y no le cumplieron hay muchas partes donde la señora pues era el señor Jorge Rey realmente ha llevado cantidad de horas por ejemplo la de la chela que se ha adoquinado esa vía que es de tránsito pesado de un detrimento patrimonial y no hay quien responda por esto y además también que el señor Jorge Rey afortunadamente fue uno de los grandes derrotados hoy se pegarán y les toca prácticamente al ingeniero Rodolfo porque ellos creen que es que Germán Vargas tiene mucho poder y mentiras ellos ya están acabados desgastados lo que dice el ingeniero el ingeniero Rodolfo Hernández la alianza que él tiene que hacer es con el pueblo colombiano y el pueblo por primera vez tiene que salir como voto de opinión masivamente a votar por el cambio que necesita Colombia en manos del democrático en manos del ingeniero Rodolfo que la bandera de él es la lucha contra la corrupción el apoyo a los jóvenes y creo que también dentro de eso la reforma a la justicia en Colombia imagínese imagínense que en Funza ganó Gustavo Petro Gustavo Petro sacó el 41,45% o sea 21,053 votos Rodolfo 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 Hernández departamento por eso por eso por eso es que una de las peticiones sentidas en el momento en que virtualmente el señor ingeniero Rodolfo Hernández sea presidente de Colombia tienes que mirar que se va a hacer con el congreso de Colombia porque él no se tiene que dejar manosear si trabajan o el pueblo unido mirará como se cierra ese congreso y se abocan elecciones disminuyendo la cantidad de congresistas que esto es una vagamundería berraca hoy vemos nosotros que allí todos los que llegan es que como dice el cuento clanes familiares al congreso de la república y realmente de las roscas políticas vimos en el departamento que unos quemaron otros llegaron pero eso va a ser convidados de piedra en el departamento y nosotros ya prácticamente ahorita ya en cinco minutos estamos terminando el noticiero de Cundinamarca noticias son las 10 y 28 minutos le agradecemos mucho a Wilson Sarmiento que nos haya acompañado en el día de hoy lo mismo a Sebastián Sebastián Parra los invitamos mañana a Cundinamarca noticias un buen día para todos